Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestra sección de videos sobre las 5 preguntas más frecuentes que nos hacen en la consulta de valoración y el día de hoy le toca a un tema que es muy especial porque hay muchas dudas en internet y con los pacientes que es abdominoplastía. Entonces, si te interesa saber sobre las preguntas más frecuentes de abdominoplastía, quédate en este video y vamos a resolverlas todas. Y bueno amigos, como les comentaba, yo soy el doctor Andrés Calleja, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo, soy certificado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y el día de hoy vamos a platicar sobre las 5 preguntas más frecuentes en la consulta de valoración cuando se quieren hacer una abdominoplastía. La abdominoplastía para los pacientes que no saben o nuestros seguidores no saben que es una abdominoplastía también se conoce como lipectomía y este procedimiento es cuando cortamos el exceso de piel del abdomen para eliminar la flacidez de la piel y que quede una piel del abdomen firme. Otra causa por la que se realiza una abdominoplastía puede ser cuando hay muchas estrías, hay secuelas de la flacidez que provoca un embarazo o incluso las cicatrices. Cuando tenemos una cicatriz media y que queremos quitar esa cicatriz fea y que quede una cicatriz más estética, también se puede hacer una abdominoplastía. Y la tercer causa por la que también se puede hacer una abdominoplastía es cuando se pierde mucho peso de forma rápida. En pacientes que hacen dietas muy estrictas y que bajan de peso muy rápido o que se someten a una cirugía para bajar de peso y que queda flacidez de la piel, también se puede hacer una abdominoplastía para quitar ese exceso de piel. Pero bueno, esa es la introducción, eso es qué es una abdominoplastía. Si quieres saber sobre abdominoplastía, tenemos un video específicamente hablando sobre cómo se realiza la anestesia, la recuperación, que te vamos a dejar en el enlace de acá arriba. Este video nos vamos a enfocar en cuáles son las 5 preguntas más frecuentes que nos hacen cuando un paciente viene y se quiere hacer una abdominoplastía, así que vamos a comenzar. Pregunta número 1 y es la más frecuente en redes sociales y cuando vienen a consulta, aunque no es lo principal, pero es la más frecuente. Es si la cicatriz se borra completamente y no queda una marca. Y bueno, pues aquí lamento decirles que la respuesta es no. Es una cicatriz que se observa, es una cicatriz que se ve, es una cicatriz larga que abarca todo el abdomen, va de un lado de la cresta ilíaca al otro. La cresta ilíaca son los huesitos que tenemos en nuestra cadera. Entonces va de un huesito al otro huesito, en forma semicircular. Ahora, lo bueno de esta cicatriz es que al estar en esa posición se oculta con la ropa interior o con un traje de baño. Si la cicatriz es delgada, casi no se ve. Entonces podemos hacer que poco a poco esa cicatriz se note menos. Ahora, ¿algún día va a desaparecer? Difícilmente. En algunos pacientes, pero son pocos, esa cicatriz llega casi a desaparecer, no sé, en un 99%, pero nunca desaparece al 100%. Entonces, para los pacientes que tienen esa duda, lamento decirles que no, no desaparece. Pero, si hay tratamientos para hacer que esa cicatriz se note menos, se adelgace y se aplane. Y, si quieres saber cuáles son esos tratamientos, busca nuestro video sobre cicatrices heloides e hipertróficas y ahí te doy la respuesta. Y vamos a continuar con la pregunta número 2 sobre abdominoplastía. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el ombligo? ¿Es el mismo? ¿Es uno nuevo? ¿O qué pasa? Bueno, el ombligo es una cicatriz que todos tenemos. Todos los humanos tenemos nuestro ombligo, que al final es un remanente de una cicatriz, es del cordón ombilical. ¿Qué es lo que se hace en la abdominoplastía? Se corta alrededor del ombligo y queda como un tubito. Ese tubito es el mismo que se utiliza para volverlo a sacar, pero en la nueva posición. Cuando yo jalo la piel, corto el ombligo, jalo la piel y el ombligo sigue estando en el mismo lugar. Entonces, lo único que hacemos es a la piel hacerle un hoyito para volver a suturar ese ombligo. Entonces, no necesitamos hacer un nuevo ombligo, es tu mismo ombligo. Lo único que hacemos es cortar la piel un poco más arriba para ahí sacar el ombligo, suturarlo y listo. Ahora, ¿qué pasa con esa cicatriz? Pues lo mismo que con la otra. A veces sí se ve, a veces se borra, a veces desaparece la cicatriz, pero todo depende del tipo de cicatrización de cada paciente. Punto muy importante, recuerden que no porque en algún sitio te salió una cicatriz queloide o hipertrófica, forzosamente en el abdomen o en el ombligo también va a ser hipertrófica o queloide. No necesariamente, todo depende de tu cuerpo, de cómo reaccione y de la cicatrización que en ese momento tengas en esa área. Pero no es forzoso que vas a volver a hacer una cicatriz queloide. Pregunta número 3. Esta pregunta es difícil de contestar cuando el paciente me lo pregunta en vivo, porque es una complicación que puede suceder. Y la pregunta es, ¿se puede morir la piel en una abdominoplastía? ¿Podemos perder un pedazo de piel por una abdominoplastía? Y la respuesta es que sí. Lamentablemente, esta cirugía tiene sus riesgos, como toda cirugía tiene sus riesgos. Entonces, cuando hacemos un corte de la piel y jalamos y queda tensa la piel, tenemos el riesgo de que una parte de esa piel no le llegue suficiente sangre y no le llegue oxígeno. Y entonces pasa algo que se llama sufrimiento de la piel. Sufrimiento de la piel nosotros nos referimos cuando no llega sangre, no llega oxígeno, y se empieza a morir, se necrosa y se muerde. Y entonces, ¿qué pasa? Pues queda una herida abierta. Entonces, esta es una complicación, pero puede llegar a pasar. Ahora, hay pacientes que tienen mayor riesgo de presentar una necrosis o sufrimiento de la piel. ¿Cómo quiénes? Pacientes mayores de 40 años, pacientes con obesidad, pacientes que toman hormonas, y sobre todo, y lo más importante, pacientes que fuman, o que están cerca de gente que fume, o pacientes que tienen problemas de coagulación. Entonces, estos pacientes, el riesgo de que la piel sufra, de que no llegue suficiente sangre, de que se muera y de que quede un área abierta sin piel, es más alto. Ahora, no a todos les va a pasar. Afortunadamente, es un porcentaje bajo. Quizá un 1 o 2%. Es decir que 1 o 2 pacientes de 100 o más puede llegar a suceder esto. Pero, pues, es algo que les tenemos que decir, es un riesgo que se debe de asumir. Entonces, como pregunta número 3, sí, puede haber pérdida de la piel, sobre todo si hay factores de riesgo. Pregunta número 4 que más me realizan en la consulta de valoración. Cuando un paciente se quiere hacer una abdominoplastía, lo que busca es que la piel se estire, que la jalemos, que quede un abdomen planito, que quede incluso el abdomen marcado, eliminar esos excesos de piel. Pero casi siempre los pacientes quieren que hagamos toda esa magia con un corte muy pequeñito. Entonces, la pregunta que más me realizan es si se puede hacer una abdominoplastía del tamaño de una cesárea. Normalmente una cesárea es como de unos 12, 13 centímetros aproximadamente. Más o menos como el tamaño de una cuarta aproximadamente. Entonces, hay pacientes que quieren que con esto de corte yo les haga todo eso, que les quite toda la piel, el exceso, las estrías, las cicatrices. Y lamento decirles, pero eso es imposible. Si queremos hacer un cambio del abdomen, que quede un abdomen plano, marcado, con una cintura muy bonita, no lo podemos hacer con un corte de este tamaño. Por eso les comento que el corte tiene que ser de un lado a otro. Y hay muchos pacientes que no quieren someterse a este procedimiento porque es una cicatriz muy grande y están en su derecho. Pero deben de saber que para poder hacer esta cirugía y tener un buen resultado, se tiene que hacer el corte de ese tamaño. Pregunta número 5 que nos realizan, y sobre todo en redes sociales, nos preguntan si una abdominoplastía se la puede realizar una persona, sobre todo una mujer, que no ha tenido hijos. ¿Por qué? ¿Cómo que se tiene la idea de que este procedimiento es solo para mujeres que ya tuvieron hijos y después de que ya tuvieron a todos los hijos que quieran tener? Bueno, pues la respuesta es no. Solamente, o sea, no solamente se usa para mujeres que ya tuvieron hijos. Como les comenté al inicio del video, por ejemplo, hay pacientes que han bajado mucho de peso y tienen flacidez, se pueden hacer una abdominoplastía. O si te operaron de alguna otra cosa, un quiste, un tumor, apéndice, vesícula, y la cirugía la hicieron en la línea media y quedó una cicatriz fea, también te puedes hacer una abdominoplastía. Para pacientes que tienen muchas estrías, porque a lo mejor subieron de peso, bajaron mucho de peso y les quedaron las estrías, aunque la piel se pegue, también se puede hacer una abdominoplastía para quitar toda esa piel lastimada. Ahora, incluso para pacientes jóvenes que tienen flacidez de la piel y que después se quieren embarazar, también se pueden hacer una abdominoplastía. Aquí nada más el punto importante es que se hacen su abdominoplastía y tienen que esperarse por lo menos dos años, de uno a dos años, para poder desembarazar. Que lo ideal sería que ya no lo hagan, porque se echaría a perder la cirugía, porque la piel otra vez se estiraría, pero se puede. Si tú al final quieres en ese momento lucir tu abdomen plano y después de unos años embarazarte, se puede. Entonces, como quinta pregunta, es solamente para las mujeres embarazadas o que ya tuvieron hijos, ¿se puede hacer una abdominoplastía? No. Hay muchas otras, hay muchos otros pacientes que son candidatos para este procedimiento que se lo pueden realizar y está perfectamente bien indicado. Y bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy sobre abdominoplastía y las cinco preguntas más frecuentes en la consulta. Ojalá que les haya gustado. Sé que hay muchas otras dudas, que tienen más preguntas. Déjenmelas en los comentarios, las vamos a ir respondiendo, ya sea con videos cortitos o en TikTok o en Instagram con los Reels. O incluso, si es un tema más largo, lo vamos a hacer aquí mismo en el canal de YouTube. Déjenos sus comentarios, temas que quieran que revisemos. Con gusto vamos a hacer videos sobre ellos. Y por el momento me despido de ustedes. Recuerden, estamos en la Ciudad de México. Síganos en redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y obviamente aquí en YouTube. Suscríbanse al canal y denle a la campanita de notificaciones para que les avise cuando estrenemos nuevos videos. Me despido de ustedes, soy el Dr. Andrés Callejas y nos vemos en la siguiente.